Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro. Estamos ya en el capítulo número 9, que nos habla de Sal en las grasas trans y se pregunta ¿Entra algo peor? Vamos a leer el tema que se llama Paso de largo entusiasta y articuladamente su propia información. Espero que les guste. Sin embargo, Willett se estaba arriesgando con su información mucho más de lo que el público comprende. Su cifra estaba basada en la habilidad de las grasas trans de elevar el colesterol LDL mientras bajaba marginalmente el colesterol HDL. Pero su artículo no entraba en los detalles del cálculo y el apoyo entre sus colegas científicos por el trabajo de Willett resultó un tanto escaso. Unos meses después de publicar su cifra de 30.000, Willett fue invitado a una reunión del foro de toxicología, un grupo sin fines de lucro que simplemente busca tener discusiones inteligentes sobre toxinas potenciales. Las reuniones son privadas y tienden a ser pequeñas con una mezcla de representantes de alto nivel de la industria y científicos tanto académicos como del gobierno. El grupo de julio de 1994, el cual se reunió en Aspen, Colorado, tenía la meta de diseccionar la evidencia detrás de la aseveración de Willett de que las grasas trans causaban enfermedad cardíaca. Después de que Willett le presentara al grupo sus hallazgos epidemiológicos completos, Samuel Sapiro, el director del Centro de Epidemiología Sloan de la Universidad de Boston, lo contradijo. El punto principal de Sapiro era que cualquier cantidad de sujetos de estudio que pensara que tenía enfermedad cardíaca cambiaría probablemente de mantequilla a margarina, dado que los médicos han estado recomendando esto a los pacientes en riesgo desde la década de 1960. Así que cuando un sujeto que come muchas grasas trans muere, ¿cómo podían los investigadores saber si fueron las grasas trans las que provocaron la enfermedad cardíaca? O si la persona ya tenía enfermedad cardíaca y esta condición lo impelió a comer más margarina en primer lugar. En otras palabras, comer margarina podía ser el resultado de la enfermedad cardíaca, no la causa. Este problema se llama confundir por indicación y Sapiro dijo que era un dilema central intentar utilizar la epidemiología para establecer causa y efecto. Aún más, siempre había habido problemas básicos con el estudio de salud de enfermeras de Willett, de acuerdo con numerosos críticos a lo largo de los años, conocidos por cualquier epidemiólogo, y Sapiro también retomó estos problemas. Expuso lo difícil que es ajustar completamente ante varias confusiones, otros aspectos de dieta y estilo de vida que pueden confundir los resultados, como el uso de multivitamínicos, el ejercicio vigoroso o el consumo de azúcar. Nadie sabe en realidad cuánto afecta exactamente cualquiera de estos factores en la enfermedad cardíaca, dijo Sapiro. Así que, incluso si los autores del estudio dicen que están haciendo ajustes por ellos, estos pueden no ser verdaderamente precisos. Además, solo medir cualquiera de estos factores de estilo de vida con cualquier grado de precisión es enormemente difícil. Esta es la razón de que el cuestionario de frecuencia alimentaria, utilizado para preguntar a las enfermeras sobre sus dietas, ha sido fuente de controversia en el campo durante mucho tiempo. La idea de que cada una de esas enfermeras recordara precisamente o registrara lo que comió el último año parece cuestionable, incluso para una persona común. Por ejemplo, ¿qué tan seguido comiste duraznos, chavacanos o ciruelas? En el último año, ¿veinte veces, cincuenta? Escribe tu estimado. Luego sigue con las otras doscientas y tantas preguntas. De hecho, cuando los investigadores han intentado validar el cuestionario, los resultados han sido en general mediocres. Incluso el propio equipo de Willett descubrió que la capacidad de una persona de recordar la mayor cantidad de tipos de grasa si hubiera comido en el cuestionario era débil o muy débil. En 2003, un equipo internacional dirigido por el Instituto Nacional del Cáncer concluyó que el cuestionario de Willett no podía recomendarse para la evaluación de la relación entre calorías o consumo de proteínas y la enfermedad. Más allá de este problema, hay muchas otras fuentes posibles de error en el cuestionario. El estimado de cantidades de comida, el estimado de la frecuencia de consumo, la inclinación hacia enumerar de más o menos para hacer que la dieta de uno se vea mejor y los errores en las tablas de alimentos que los convierten en nutrientes. La inclinación hacia enumerar de más o de menos para hacer que la dieta de uno se vea mejor y los errores en las tablas de alimentos que los convierten en nutrientes, que para nada es la lista completa de consideraciones. Cada elemento que se llena en uno de esos cuestionarios es lo que los estadísticos llaman una variable de predicción y como cualquier estadístico puede decir, para que cualquiera de estas variables pueda ligarse confiablemente a resultados de salud, necesita medirse sin error un gran número de variables de predicción imprecisas con más de una variable de resultado. Los diversos problemas de salud, Willett recolecta alrededor de 50 e invita a un desastre casi seguro en el frente de la confiabilidad estadística. Estas fallas podrían ignorarlo fácilmente, dijo Zapiro. Si las grasas trans tuvieran un impacto gigantesco, causando un aumento de riesgo 30 veces mayor, por ejemplo, que es la magnitud de la diferencia entre los fumadores empedernidos y los no fumadores respecto a su riesgo de desarrollar cáncer pulmonar, los errores de parcialidad y confusión entonces se eliminarían contra la enormidad de tal asociación y la relación sería relativamente innegable. Pero el efecto de las grasas trans visto en el estudio de salud de enfermeras era pequeño, señaló Zapiro. Ni siquiera un aumento del doble de riesgo. Zapiro concluyó que el estudio de Willett había fallado en descartar las posibles fuentes de parcialidad y confusión y que la evidencia epidemiológica no daba por sí misma ninguna justificación para la declaración de Willett de que las grasas trans provocaban enfermedad coronaria. Willett se levantó para defenderse. Señaló que había controlado una enorme cantidad de confusiones, incluyendo los factores de estilo de vida, así como factores de riesgo conocidos para enfermedad cardíaca coronaria y que el efecto de las grasas trans seguía siendo el mismo. Este resultado, dijo, me dio confianza de que cualquier efecto confuso residual sería pequeño. También señaló que muchas de las grasas trans que midió estaban en galletas, que no son algo que empezarías a comer mucho si creyeras que tienes enfermedad cardíaca coronaria. Los asistentes no se convencieron. Richard Hall, un químico orgánico y empleado desde hacía mucho del fabricante de hierbas y especias McCormick & Company, recordó, todos estábamos más acostumbrados a información de más peso que la que usualmente produce la epidemiología. Walter Willett es un tipo muy elocuente y persuasivo. Hasta que realmente te detienes y dices, ¿hasta qué punto su información apoya firmemente sus conclusiones? Mi impresión fue que pasó de largo entusiasta y articuladamente su propia información. La cabeza de la junta, director del Instituto de Investigación de Alimentos de la Universidad de Wisconsin-Madison, dijo, creo que mucha gente salió del recinto pensando que Willett había sobre-evaluado el caso. Sin embargo, Willett prevaleció. Así como Ansel Key se había vuelto famoso por volver a la grasa saturada una villana, así Willett ganó su publicidad por su caso en contra de las grasas trans. Y hay otras similitudes. Al igual que Key, Willett aparece frecuentemente en los medios, ha escrito una historia de portada para la revista Newsweek y sale seguido en televisión. También tiene relaciones cercanas con las principales revistas de ciencia. En el caso de las grasas trans, el New England Journal of Medicine, que se encuentra en la ciudad natal de Willett, Boston, ha mantenido la presión al publicar múltiples artículos sobre el asunto a lo largo de los años, la mayoría escrita por Willett y sus colegas. Y así como Key, Willett publica textos, muchos. En 1993, por ejemplo, el mismo año en que salió el artículo de las grasas trans de Willett, publicó 32 artículos adicionales basados en su estudio de las enfermeras, una cantidad impresionante, una prueba clínica. En contraste, generará solo uno o dos artículos después de muchos meses o incluso años de trabajo. Lo que le permite a Willett escribir tantos textos es simplemente la enorme cantidad de variables en su base de datos. Willett puede hacer cálculos cruzados de cada una de sus variables de alimentos y estilo de vida contra los índices de mortalidad por diferentes padecimientos. Este ejercicio puede generar una enorme cantidad de especulaciones, casi sin esfuerzo, sobre lo que puede o no puede provocar la enfermedad. Solo como una cuestión de probabilidad, un resultado inevitablemente va a surgir. A 100 preguntas y con seguridad 5 de ellas resultarán estadísticamente significativas, tan solo al azar. Los estadísticos llaman este problema comparaciones múltiples o pruebas múltiples. La sola cantidad de preguntas que haces significa que estás garantizando obtener resultados, dijo S. Stanley Jung, un estadístico del Instituto Nacional de Ciencias Estadísticas, quien ha escrito sobre el tema, pero muchos de ellos serían falsos. Algunos científicos incluso han dado información como broma para demostrar lo fácil que es producir esta clase de asociaciones falsas. Al ver los signos del Zodíaco, de 10.6 millones de residentes de Ontario, por ejemplo, los investigadores descubrieron que la gente nacida bajo el signo de Leo tenía una mayor probabilidad de hemorragia gastrointestinal, mientras que los Sagitario eran más susceptibles a fracturar su brazo. Estas asociaciones cumplían con el estándar matemático tradicional para significancia estadística, pero era completamente al azar y desaparecía cuando se hacía un ajuste estadístico para el problema de comparaciones múltiples. Por todas estas razones, muchos expertos en nutrición critican el trabajo de Willett. Hizo un pésimo trabajo para justificar su cifra de 30 mil, dijo Bob Nicolosi, quien lideraba la revisión del ILSI, pero se llevó el día porque le encanta llevarse el día. Los epidemiólogos pueden proveer pistas importantes, pero muchos investigadores creen que Willett lleva sus estudios un paso demasiado lejos, utilizando efectivamente para demostrar causa y efecto. Sin embargo, Willett cambió todo para las grasas trans en Estados Unidos. Al tener estas grasas en el suministro de alimentos, le dijo al grupo de expertos en Aspen, realmente estamos conduciendo un experimento humano nacional a una escala inmensa, sin controlarlo, sin monitorearlo. Lo mismo pudo haberse dicho sobre el aumento masivo en el consumo de aceites vegetales a lo largo del siglo XX, o en ese caso de la dieta baja en grasa. Ambos se recomendaron a los estadounidenses como la mejor prevención posible para la enfermedad cardíaca, sin probarse adecuadamente primero, pero estos habían sido parte de la recomendación dietética oficial durante tantas décadas, que revertir el curso de su uso era mucho menos plausible. Solo la versión sólida de estos aceites que contienen grasas trans se estaba cuestionando. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, La grasa no es como la pintan, mitos, historia y realidades del alimento que tu cuerpo necesita. Muchas gracias por escucharme, los espero en el próximo video. Gracias por ver el video.